No se grito, aquí hay un señor, acá tengo ocasión, y se manda tiento con este amigo. Ahora que se puso en moda, a cantar con el dinero, para el respeto, aplicar mi restricción, a su cineación, a hacer el corazón. A un millón de acero, cuidar el temero, presionando el rojo, yo soy el querido y aquí los espero. Siniestro, activo, perfecto, asesos, amando, es mi ron maestro, las tierras y mares, mi rancho, no hay alineación, no es el más correcto. Y cinco familias, aquí tengo oficina, con tanta ansiedad, sin un sol para su aprecio y se estima. Y la última sombra, a cantar moda, pues cuando aparecen los años de las, mi hermano es tu eterno, te vamos a cantar. Son monstruos, monstruos, de buena ayuda, son monstruos, yo salvo, si no soy normal. Y tengo un presente de orgullo, tendencia de guardas de frío, monstruos, cuando se lo pido. Ante ellos se roban, les tengo un castigo, el tema de vientos manejo el amigo. Ante ellos se roban, les tengo un castigo, el tema de vientos manejo el amigo.